Con una inversión superior a los 500 mil millones de pesos en educación, la Alcaldía de Cali pretende mejorar la calidad educativa y la infraestructura en los diferentes colegios de la zona rural y urbana de la ciudad. Ayer fue presentado en el Boulevard del Río el programa Mi Comunidad es Escuela con la presencia de la Ministra de Educación, Janet Dijá, quien resaltó la importancia de esta iniciativa ya que beneficia a estudiantes, educadores y directivas. Aborda el tema de educación, de calidad de la educación de manera integral, aborda temas de infraestructura, temas de primera infancia, temas de los docentes, los temas de competencias ciudadanas, es decir, cómo también involucramos a los jóvenes en los temas diarios de y las necesidades propias de la población en este caso de Cali. De acuerdo con el alcalde Mauricio Armitage, esta gran inversión incluye la reconstrucción de 34 instituciones educativas, la entrega de 7 colegios terminados y completamente nuevos, así como de 7 centros de desarrollo infantil CDI, con los que se verán beneficiados aproximadamente más de 160 mil estudiantes. Si no es con educación, Cali no sale adelante. La gran inversión que está haciendo el municipio, esta administración, es una inversión de más de 500 mil millones de pesos que nunca se ha hecho en los últimos 20 años. Para la jefa de la cartera en mención, este proyecto es muy prometedor para la población caleña, ya que para ella, con la educación, se combaten otras problemáticas sociales que hoy afectan al país. Un país educado, un país en donde los jóvenes tengan oportunidades, es un mejor país, es un país en donde todos podemos cumplir los sueños. El mandatario de la capital del Valle del Cauca, por su parte, insiste en que mientras cada uno de los ciudadanos sea educado, él logrará disminuir los índices de violencia. Es que la falta de educación nos produce violencia, esa violencia nos la produce la droga y las dificultades de la gente. Tanto el alcalde como la ministra coincidieron en que la comunidad debe entender la importancia de educarse para que así no se sigan viendo escenarios de repetición, especialmente con temas de ilegalidad.